El Palacio Enano Muy buenas a todos enanos y bienvenidos a este, vuestro palacio, el Palacio Enano. Sí, sí, bienvenidos todos. Sed libres de pasar por sus amplias puertas, sentaos en los salones de piedra, tomaos una cerveza mientras criticáis a los sucios elfos, o simplemente poneos a escuchar un rato mientras afiráis vuestras hachas y pasad un buen rato con nosotros. Ante todo, muchas gracias por haber descargado este podcast, o escucharlo desde la plataforma que sea, y espero que os ofrezcamos un trabajo que valga la pena, que os interese y sobre todo que os guste. La intención de este podcast es hablar sobre todos estos temas, ya sean series, videojuegos, películas, ciencia ficción, literatura... O cualquier otro tema que valga la pena, que nos apetezca traer, que creamos interesante traer, que consideremos que os vaya a interesar... Y para comenzar, vamos a empezar con esos productos que son de segundo nivel, o que siendo de primer nivel, han estado eclipsados por otros coetáneos de mayor renombre, pero no os preocupéis, porque llegará, y os prometo que llegará, el momento en el que hablemos de todos estos temas de primera orden, como son Star Wars, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, etc, etc, etc. Sin más dilación, os presento nuestro primer podcast, que pese a no ser el primero que grabamos, considero que fue el primero que nos quedó realmente presentable. En este caso se trata de la película Rasomón, de Akira Kurosawa, y analizaremos tanto la película, de 1950, como los dos relatos breves en los que se inspira la misma. Así pues, un servidor, Manel, os da la bienvenida de nuevo al Palacio Enano, y por favor, suscribíos a este canal, y anotaos el resto de canales de comunicación, como son el Twitter, arroba elpalacionano, y el correo electrónico, elpalacioenanopodcast, arroba gmail.com. ¡Muchas gracias! Bueno, pues aquí estamos reunidos, como los juegos Hyper, damos primero la bienvenida a la nueva incorporación. ¡Buenas, Alejandro! Hola, buenas tardes. Bueno, Alejandro... O buenos días, o buenas noches, o cuando salga otro juego os escuchar esto. ¿Cómo quieres que nos dirijamos a ti, Alejandro, Molly, Alex? Mais a Alejandro, por favor. Bueno, pues... Molly. Sí. ¡Mégale! Perfecto. Perfecto, Molly, pues bienvenido. Muchas gracias. Tenemos a Vicente. Hola, chicos, ¿qué tal? Y a Javi. Hola, Javi. Hola, buenas, Javi. ¿Cómo están todos? Y aquí un servidor, Manel, y bueno, hoy vamos a hablar de la película Rasomón, ¿vale? Que no es un Digimon. Pero podría serlo. Podría serlo. Es una puerta de Japón. En Madrid está la puerta de Alcalá, en Japón la puerta de Rasomón. Estuvo. No sé si estuvo o es puerta, pero... Estuvo, estuvo. Ah, vale. Acabo de estruir. Pero es una puerta que no es real, que la hicieron para la película. No, no, existió. Sí. Existió en el siglo XII. Cuando se ubica la narración, existe esa puerta, pero en el momento en el que se graba la película, esa puerta ya no existe. Sí. Además estuvieron buscando por todo Japón una puerta de unas dimensiones análogas y tan honorable, digamos, majestuosa, como la que Akira Kurosawa, director de Rasomón, quería, no la encontraron y al final tuvieron que construirla. Sí, porque por lo que tengo entendido, uno de los requisitos por los que consiguió que le financiaran era que el presupuesto iba a ser muy bajo y que le iban a grabar prácticamente todo en sitios abiertos. Sí, sí, la película es todo un ejemplo de economía cinefantográfica. Hasta que hicieron la puerta. Eso es, que se les unió un poco al presupuesto. Sí, porque todo lo demás que había eran puertas pequeñas y Akira Kurosawa, que era un tío con un perfeccionismo que rozaba un fermizo, pues no permitió que se pudiera robar la película en puertas tan discretas y humildes. Qué bajo era Kurosawa. Era marquísimo. Era un Japón gracioso. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Tú lo has visto? No. ¿Te has visto las fotos de Akira Kurosawa con su sombrerito de pescar para grabar? Actualmente, si busco fotos de japoneses en internet, suelen ser féminas. Sí. No amo. No sé si eso entra dentro de lo políticamente correcto hoy en día, ¿eh? Sí. Sí, vale. El Palacio Nano, podcast subversivo y contracultural. Y a favor del porno. Y a favor de la pornografía, por supuesto. ¿Quién ha hablado de porno? Tú. No, he hecho porno vernos. He estado intrínseco. Féminas. Sí. Estaba ahí. Japón y féminas. Y si escuchas K-pop, el paso del K-pop a la pornografía japonesa, la pornografía nipona es mínimo. Como no me gusta ese tipo de música, si se puede calificar como tal, vamos a ver a la gente que le guste, ¿no? Hay muchas vertientes de música. Simple sí. Está el K-pop. Está el K-pop, está también el reggaetón, hay muchas variedades de música que a la gente le gusta. Sí, no todas son buenas. Sí, está el K-pop, no me puedo negar que se ve por los bailes lascivos, lúbricos y con ánimo lindinoso. ¿Os gustaría ver un videoclip de reggaetón, pero en el que hubiera japoneses? Sería maravilloso, ¿eh? Te lo mejoro. ¿Queréis ver una serie de ninjas que bailan cumbia? Yo esto ya te lo compro. Cumbia ninja. Si la buscáis, la encontráis. Con dos cojones. La buscamos, la encontramos y le dedicamos un día. No, por favor. ¿Por qué? ¿Pero por qué no? Aquí no se puede decir nada de lo que no está dispuesto a ver. Venga, va. Acepto. Si se viene es para luego cumplir y decir, cara te ha muerto en torremolinos. Jaja, ¿la habéis visto? Sí, pues se habla de cara te ha muerto en torremolinos. Sí, señor. También película que podemos relacionar directamente con Rasomón de Akira Kurosawa. Sí, claro. Pues uno de ninjas de cumbia. Samuráis, Samuráis Renacidos. Es más. En Hitman ya hablamos de cara te muerto en torremolinos. Es más, según me dicen mis contactos, hay tres temporadas. Tres temporadas. No una temporada de cumbia ninja, no. Tres temporadas, es el 2013. Esto ya es como Sarknado, ¿no? Que no conformes con la primera. No, no, no. Seguimos. ¿Y está en Netflix? Astras, ¿a dónde no llego? Sería un detalle. Sería un detalle en Netflix. Pero bueno, si no da igual en Megadeth de seguridad. No, no, no. Estamos en contra de la piratería, me digas esas cosas. Bueno, estarás en contra de la piratería y nadie piratea. Pues yo tengo Amazon, así que... Bueno, escucha. Podemos decir oficialmente que hemos pagado para ver esta película. Sí. Sí. Además, sí. Es verídico. Sí. Bueno, pues vamos a continuar porque si no, vamos a aletargar esto y a alargarlo de una manera demasiado artificiosa. Y si no, se embarranca y se hace bola. Entonces, atrancas y embarranca. Bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿qué versión hemos visto cada uno? Yo, por ejemplo, concretamente vi la versión original subtitulada en español y después le pegué un segundo revisionado al que está doblado en español, que me sorprendió porque pensaba que iba a ser peor. Yo, finalmente, la doblada no la he visto, sino que la vi en original subtitulada en inglés. Pero puedo imaginar, Javi, que si te llamó la atención también fue un poco por aquello que te comenté una noche de que las películas del cine clásico, los primeros doblajes que se hicieron, que eran desastrosos, luego se volvieron a redoblar. Ya entre los 60 y 70, entre los doblajes ya son un poco más actuales. Los tambores también se redoblan. Efectivamente, y las cajas. Pues te digo que es así porque estuve mirando porque cuando vi la versión doblada me sonaban muchas voces. Y claro, entonces empecé a, pues bueno, hemos mirado cómo está el tema de ficha y tal y de doblaje. Y es muy actual porque es un doblaje que hizo Televisión Española en 2004. Pues fíjate si es actual. De hecho, tenéis razón, a mí hay una frase en la película que me llama mucho la atención. Fin. Fin. No, vámonos. Que es cuando la mujer le dice, creo que es al samurái. Al Tajomaru. Al Tajomaru le dice, ¿qué mierda estás haciendo? O algo así, es decir, es una expresión... Muy coloquial, muy de ahora. Muy de ahora, no de 1950, evidentemente. Sí. Yo la he visto solamente en versión original, subtitulada, obviamente, y joder, mi heterosexualidad ha quedado un poquito cuestionada. Toshiro Mifune tiene una voz, el tío. Los japoneses en sí son una voz de... Toshiro Mifune... Toshiro Mifune... Toshiro Mifune... Voz profunda. Es que va a comprar el pan... ¡Dame cinco borras de pan! Y le dan seis. Sí. Y le dan seis. Es así, no, no. Sí, sí. El japonés típico es como el... Ahora que has imitado esta voz, es como la voz del último samurái. El general samurái que coge a Tom Cruise y le enseña... ¿Lo habéis visto? Sí, 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 pero hace muchos años. Que le ponen la voz traducida, pero así, muy japonés, antiguo, potente. Muy sobria, muy... Sí, potente, potente, eso que dices tú. Lo que has dicho tú. A tomar posa con mi entero sexualidad. Perfecto. Y además, Toshiro Mifune es un actor japonés que trabajó muchísimo con Akira Kurosawa. Sí. También en lo presente. Hombre, sí, en la película de los samuráis. Los siete samuráis. Sí, era el actor fetiche de las grandes obras de... Pues, Almodóvar tiene a Penolokotruz y Akira Kurosawa tenía a Toshiro Mifune. ¿Y eso es comparable? ¿Es comparable? Pues, supuestísimo que es comparable, ¿no? Yo no tengo claro quién me pone más de los dos. A mí es que Penolokotruz no me gusta nada. Por eso mismo. Bueno, a mí también. Sí, bueno, ya que habéis dicho eso, Timberto también tiene su musa. Sí, la Elena O'Han Carter esta. La Elena O'Han Carter. Y Johnny Depp. Sí, pero bueno. Sí, bueno, realmente le pasa a todos. Akira Kurosawa también tenía a otro muso, que era Takashi Shimura, que además de haber estado en Rasomón, también estuvo en la que creo recordar que se llamaba Rain Dogs, una película bastante interesante, creo Kurosawa, y otras tantas más. Sí, además en la de los samuráis también estuvo, creo. Sí, también estuvo en la de los siete samuráis. Pero bueno, por cierto, bueno, y en Yojimbo, esa es probablemente la mejor película de Kurosawa o Kurosawa. ¿Y algunos son de los japoneses? No. Pues entonces... Para nada. Pues más de Kurosawa, ¿no? Vamos a decir lo que la gente dice habitualmente. Pues Kurosawa. O Akira. Tito Akira. Ya, pero si dices Akira te vas a ir a la película de Toriyama. O bueno, o al anime, a la película. Yo creo que más a la película, más que a Dragon Ball. Que por cerrar esto, hace poquito bien o... voy a quedar como un cuñado. Pero bueno, una amiga de mi novia... ¿Es una anécdota? Sí. Sí. Anécdota. Sí, toda contenta de... Sí, pues mi hijo, mi tal. Furanito ha tenido un hijo, tal. Y le han puesto... No, una hija. Le han puesto Akira. Y digo, ¿y eso por qué? Dice, no, porque le gusta mucho el japonés, todos los japoneses y demás. Y digo, Akira es nombre de chico. Bueno, a ver, eso todo es como lo quieras coger. Pero yo tengo un... Bueno, donde trabajaba antes un compañero que se llamaba José Dolores. Me lo hubiera estado mucho peor que te dijera... Le he llamado Akira porque me gusta Death Note. Lo que te quiero decir, lo de chico, chica, hoy en día... Sí, bueno, son géneros... Pero sí que es verdad que puede ser... Dar a ese entendimiento de... El nombre es de chico. Ya, pero... No sé. Bueno, vamos a ir avanzando. Sí, poco a poco. ¿Película de qué año? Tenemos el año de... 1950, ¿eh? Sí, 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 exacto. Del maestro Kurosawa, Kurosawa... Tito Akira. ¿Tito Akira? ¿De acuerdo? Nos van a matar por hacer eso, ¿verdad? ¿Qué? No sé, llamar a un grande que yo no conocía, pero es un grande... Como Akira Kurosawa llamarle Tito Akira... Nos van a llover críticas. Es algo terriblemente pegante. Eso creo. A mí, la verdad, me da igual. Vea, juzgaré, ya habiendo visto a las tres. Entonces, esta película del año 50, llamada Rasomón. ¿Qué es Rasomón? ¿De dónde viene ese título? Pues... Nos tenemos que imaginar a Tokio como un castillo. Un castillo... Ah, Kurosawa. Kurosawa. Vale. Bien. Tokio, te digo. Akira Kurosawa. Vale. Bueno, pues nos tenemos que imaginar a Tokio como un castillo. Un castillo medieval. Pero así como en Occidente los castillos eran de piedra. En Japón los castillos no eran de piedra. Bueno, tendrían sus construcciones, su base de piedra. Pero bueno, todos nos imaginamos videojuegos en series... Como era un castillo feudal japonés. Con sus torres, con sus tejaditos y demás. Pues Rasomón era la puerta sur de la ciudad de Tokio. Entonces, si nos imaginamos el típico castillo japonés, pues usado como puerta en este caso, y destruido a lo largo de los siglos, a lo largo de las guerras que han sufrido y demás, pues acabó siendo un vestigio de la antigüedad. Monumento. Un monumento, no me sale la palabra, si ahora lo estamos viendo en pantalla, derruida. Y era un buque insignia que al final acabó destruido, como ha dicho Alejandro Moli al principio. Se construyó en el siglo VIII después de Cristo y acaba durante el siglo XII. Comienza a quedar en un estado ya lamentable. Comienza a degradarse poco a poco. Se empieza a llenar de vagabundos, de gente de malvivir y demás. Era la cañada real de Tokio, probablemente. Y para hacernos un poco la idea, la puerta de Rasomón tenía una altura de 8 metros, que no es nada poco. O sea, la muralla de Ávila no creo que las entradas tengan una altura de 8 metros. Las almenas sí, las superan, pero las entradas no. Y entonces, al fin y al cabo, Rasomón tenía antes otro nombre y finalmente se... Bueno, perdona, tenía el nombre de Rasomón y finalmente se acabó llamando Teatro No. ¿No? ¿Como el Doctor, no? No. ¿Doctor Who? Sí. Algo de eso. Vale. Bueno, pero que no se nos haga bola. Y eso, que hoy en día no existe, sino que queda sencillamente un monumento en Tokio que recuerda dónde se encontraba la puerta de Rasomón. Perfecto. Buen resumen. Esto también lo podemos ver... Nos podemos hacer una idea, además bastante gráfica, con el relato corto que sirvió a Kira Kurozaba para hacer el guión de esta película. Sobre todo para la ubicación. Sí, bueno, realmente es Lost, porque el relato del que estáis hablando es el de la ubicación, el relato de la historia es otro. Es otro. ¿Pero es anterior o posterior? A ver, el de Rasomón es de 1915 y luego el relato en el que se basa la película, que se titula En el bosque, es de 1922. O sea, que es bastante anterior a la película y entre ellos hay una distancia de tiempo considerable. Aquí en España, por ejemplo, lo tenemos publicado por la editorial Anagrama en un mismo volumen que se llama, además, Rasomón y otros cuentos en el que se encuentra tanto en la puerta de Rasomón que aquí en España se tradujo como Rasomón y luego también En el bosque, como tú dices, en la que se inspira la propia historia porque la puerta de Rasomón sirve de ubicación para la película además luego también para las introducciones, los debates filosóficos que se abordan al principio y final de la película pero luego ya la historia está basada en el bosque. ¿Hemos dicho de quién era el relato? De Ryunosuke Akutagawa. El nombre de vida interesante y final trágico como otros tantos autores y artistas... Sí, supongo que al final murió, ¿no? Como suele pasar. Sí, porque murió prematuramente, nació además a una edad bastante temprana y bueno... Nació a una edad bastante temprana. Sí, como decía Woody Allen. Nació a una edad bastante temprana en 1892 y muere también o nada bastante temprana en 1927. Y siguiendo un poco la escena de Yukio Mishima, uno de los grandes autores japoneses del siglo XX... ¿Mishima? Yukio Mishima. Como Heiyachi Mishima. ¿Algo así? Wims. Algo así. Pues Ryunosuke Akutagawa se suicida en 1927. Se puso hasta el culo de Barbie Túricos, me parece que fue, y como que se acabó bien existente. Es algo bastante... Ya sabemos que no tiene nada que ver las concepciones del suicidio en Japón con las concepciones del suicidio en Occidente. Uy, no, no, no. Sí, lo que pasa es que lo que estás diciendo también es raro, porque siempre estamos hablando del tema de los japoneses, el honor, tal. Además se le hace referencia mucho al honor en los platos. Y sin embargo estás diciendo que se suicidó de una manera no honorable. No honorable, sí, probablemente. Bueno, no honorable dentro de la perspectiva, ¿no? De los japoneses. Yo es que cuando escucho japonés y suicidio pienso siempre en Yukio Mishima, que ya he citado antes, que como ya he dicho, es uno de los grandes anotores japoneses desde el siglo XX, cuya biografía también es bastante interesante y me apetece meterla aquí a buko, porque guarda bastante relación con todo este tradicionalismo japonés en el que se redactan novelas, se escriben cuentos, se producen películas situadas en siglos precedentes que retroalimentan esa cultura japonesa, ¿no? Yukio Mishima fue en concreto un autor que fue desechado, sí, además de escribir, era autor. Fue desechado como militar para la Segunda Guerra Mundial porque se le confundió, creo que fue, un catarro con una tuberculosis. Aquello a él le sentó bastante mal, porque claro, como japonés debía defender el honor del imperio y comenzó a bajarse, o sea, fue un poco como el Rocky de la literatura japonesa. Y más tarde... ¿Loki? Un Loki, sí. Años más tarde, eh... fundó una especie de secta a través de la cual terminó protagonizando un intento de golpe de estado en Japón. Y dado que las tropas no se unieron a dicho golpe de estado, ¿qué hizo? Pues Harakiri. ¿Fue un Charles Manson japonés? Sí, sí, sí. Solo que sin matar a nadie. Y si uno es morboso y le gusta al gore, si pone Yukio Mishima en Google, encontrará que una de las fotos es la de su cabeza plenamente seccionada después de ese fracaso de golpe de estado. Y si saca el Yukio Mishima es por lo que estaba comentando de todo lo que es el tradicionalismo japonés, porque al fin y al cabo Rinosuke Akutagawa también continúa con ese tradicionalismo japonés pero incorporando determinados elementos más innovadores, modernistas y transnacionales que los de Yukio Mishima. Es más, Akutagawa fue también como Akira Kurosawa acusado de ser excesivamente occidental, porque él aunaba en su literatura, sí, siguiendo una estela de cultura japonesa, también aunaba influencias occidentales. De acuerdo. Perfecto, pues tenemos más o menos claro cómo era este autor. ¿El relato os lo habéis leído todos? Unanimidad, ¿eh? Unanimidad. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, yo por lo menos me he leído los dos. No sé el resto de los dos. Yo solo me he leído el primero, el de este, el que... Yo me los leí en su tiempo. Yo me he leído el primero, el segundo, me lo descubriste tú, no me ha dado tiempo a leérmelo. Básicamente cuenta la historia, pues eso, nos pone en contexto histórico y geográfico de la Puerta de Rasomón a principios del siglo XX. Ya es un... una... está en ruinas ya y es eso, un hervidero de vagabundos, de prostitutas, de sin techos y básicamente nos cuenta la historia de un ronin que acaba de perder a su... a su señor y está en la Puerta de Rasomón un saburái al perder a su señor es un ronin y está pensando qué hacer, no sabe qué hacer, no encuentra sentido a su vida, entonces nada, oye el ruido, sube... recordemos que la puerta es un edificio en sí, pues sube, se adentra, sube y encuentra una vieja que está robando el pelo a un cadáver, se enfrenta a la vieja, ¿qué haces? Pues estoy robando el pelo para hacer pelucas, bueno, se enfrenta a ella, bueno, en un momentito cambia su percepción y acaba siendo un bandolero, al final esa es la determinación que toma él, esto es, acabo de resumir, bueno, un relato, porque realmente... un relato grande de seis páginas, pero bueno, comentadlo. Le has quitado toda moral que el relato busca tener, porque, digamos que lo que está pasando es que cada uno... No, pero quiero decir... Esto es un acto de insubordinación, Javi. Que lo ha pasado demasiado por alto, pero el relato lo que está hablando es de la subjetividad y de darle como una justificación a ciertos actos que vistos con objetividad son actos de maldad. Está claro, y al final, haciendo el paralelismo lo que veremos lo que veremos en la película, que los puntos de vista y las motivaciones de cada uno hacen ver el acto distinto. Pero bueno, pero de una manera muy lejana, muy remota, no análoga directa. Esto filosóficamente sería que el bien y el mal es dependiendo del punto de vista que lo mires. Correcto, porque estamos hablando de que al... Tal cual. Tal cual, al samurái le parece mal que la mujer esté robando pelo al cadáver, a la mujer le parece bien estar robando pelo al cadáver porque al cadáver ya no le va a hacer falta y esto le hace un click al samurái, al ronin, y dice, bueno, pues como tú estás quitando el pelo al cadáver, a mí me parece mal, pues te quito la ropa. ¿Por qué? Porque me va a hacer falta en un futuro, ni más ni menos. Porque además estáis hablando también por una parte de lo que es el relativismo del bien y el mal y luego por otra parte que también es el denominado de que por eso monque, ya más adelante cuando tenemos un poco más en la película lo lograremos, como según la perspectiva un mismo acontecimiento puede ser entendido no ya en términos éticos sino en lo más puramente llamémoslo ontológico, ¿no? En cuanto a compresión en realidad puede ser... Eso es lo de los dentistas, ¿no? Eso es. Yo tengo un ontólogo al tiempo... Pero el tema de que el ontólogo es el que... El tema de los dentistas sí, por supuesto, mi mi dentista que es ontólogo cuando voy a quema con la limpieza de boca me habla de unos términos platónicos que a mí me dejan roto. Pero volviendo al tema de antes, un mismo acontecimiento según los observadores puede ser interpretado de las formas más dispares posibles. Más aún cuando uno está al lado de Manel porque si... Para el que no lo conozca, Manel es un hombre que entiende el jefe del programa que entiende la realidad en unos términos que nadie termina de comprender. O sea, uno puede ver un accidente de tráfico junto a él y él puede acabar hablando de que ha caído un meteorito encima de un coche que ha estrellado contra una motocicleta. Y haríamos un podcast. Y en estos términos sería un poco la película. Sí. Sí. Aquí se te aplica el efecto Rosamón pero de cabo a rabo. Sí, que es el libro que escribí cuando dejé el ejército y me metí a actor porno. ¿El efecto Rosamón? No, de cabo a rabo. Exactamente lo mismo. Bueno, y hablando de eso, de lo que ha dicho el compañero, vendría una de las preguntas más hechas durante toda esta historia del cine que a la gente le va a mosquear mucho y yo siempre me la hago. ¿Quiénes son los buenos? ¿Los Yedis o los Sith? Y lo dejo ahí. Seguimos. Bueno, ¿y quiénes son los buenos? Es una buena pregunta. ¿La Federación o los Klingon? Ahí estamos. Cada uno haciendo sus posiciones. Ahí estamos. Y esto nos reconduce a lo que estábamos hablando antes del Samurai y de la mujer. ¿Quién es el buen ahí? ¿Quién es el bueno? El Klingon que defiende su honor y la supervivencia de su imperio o la Federación que pretende que los Klingon al fin y al cabo entren en la Federación. Como todo conflicto bélico los buenos son los que ganan siempre porque son los que escriben la historia. Bueno, a ver, ahí te tengo que decir una cosa. Hitler no era malo porque los estadounidenses, los rusos y los franceses y los ingleses ganaban la guerra. Ya, ya. Porque se levantó un día... Te lo iba a decir que nosotros tenemos aquí un ejemplo de un señor que ganó una guerra y sabemos que no era bueno. Sí. Efectivamente. Pero también hay uno de los que ganaron que... ¿Quién era más bueno? Claro, entramos ahí en otros temas. ¿Quién era más malo? Otra cosa es que luego el vencedor sus partes malas la sorprende porque ha vencido. El tío Adolfo o el tío Stalin. ¿Quién era peor? Y ahí ya empezaríamos y veríamos. Al final volveríamos a trazar la puerta de Rasomón y volveríamos a trazar al podcast que estamos. Lo cual también demuestra la grandeza de Rasomón y la complejidad ética que la película y los relatos traen. O sea, que podemos empezar hablando de Rasomón y terminar hablando de la Segunda Guerra Mundial pasando por Star Wars y Star Trek. A mí eso ya me convence. Sí, y podemos meter a los Digimon también como quería Javi traer. Realmente podemos meter a lo que quieras porque es un tema que no va a pasar de época. ¿Los Digimon? No, el efecto Rasomón. Y nunca se va a poder responder porque la verdad es algo subjetivo o objetivo dependiendo de cómo lo quieras mirar. Entramos en lo que llevan los filósofos desde prácticamente Pitágoras dándose de hostias sobre el bien y el mal. Qué buenos teoremas que hacía Pitágoras. La tortilla no le salía bien pero los teoremas... Sabes que Pitágoras era el líder de una secta que tenía prohibidos sus libros comer alubias. ¿Y tortilla con cebolla o sin cebolla? Me parece que no hay que contestar a esa pregunta, ¿no? No lo sé, no lo sé. O sea, hay gente que le gusta sin cebolla y gente que le gusta la tortilla. Muy bien, perfecto, ya está. Y queda recondo, ¿no? Sí. ¿Continuamos? Sí. Perfecto. Vale, pues ya hemos hablado del primer relato. Luego hay un segundo relato en el que... también situado, ubicado en la puerta de Rasomón llamado El bosque. No, 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 no. Qué va, qué va. El segundo relato es simplemente la transcripción de las declaraciones de los que vemos en la película. No tiene nada que ver con la puerta de Rasomón, es una historia completamente independiente. Lo que pasa es que lo han metido, lo han metido así como que sea de la parte de la película. Sí, realmente lo que han hecho es juntar los dos cuentos, los dos relatos y hacer una película. Pero entre ellos no tocan. Perfecto. Entonces tenemos el primer relato situado en Rasomón. Sí. El segundo relato que simplemente habla de los testimonios. Correcto. Que han observado un asesinato. Que han observado y que se han visto involucrados. Exacto. Y que aquí era Cruzagua lo que ha hecho ha sido meterlo en la misma película. Listo. Y gracias a las tres personas que están hablando en la puerta pues enlazas una con otra. pues eso yo me imagino que sería muy corto para un largometraje solo un relato. Y esa es realmente la única variante que mete que mete Cruzagua. Es el sustituir al Ronin que tú has dicho antes por estos tres personajes para darle esa conexión entre ambos relatos. Sí. Yo también cuando me lo comentaste es lo que pensé. Dije sustituir al Ronin. Que hubiera estado bien ver un samurai porque aquí queda todo como muy anacrónico que a principios del siglo XX aún hubiera gente porque la película en sí ¿en qué época está ubicada? Los relatos sabemos que están ubicados en el siglo XII. Sí, precisamente. Claro. Y entiendo que la película pues antes de que te digas principios del siglo XX entiendo que también se ubica a principios del siglo XX. No, yo digo que desde principios del siglo XX los relatos yo no sé cuándo están ubicados. No te dicen una concreción. No, yo te diría que no hace referencia a ningún momento histórico. Se puede entender tal vez que en el momento en el que la puerta de Rasomón sirve para acoger al grupo de personas variopintas precisamente es un poco lo que las fuentes dicen. Que en el siglo XII ya la puerta de Rasomón ha encantado una degradación que sirve para que allí se alojen la más diversa fauna que haya por Tokio. Y al fin y al cabo estamos viendo a gente o bien fracasada o bien proscrita o bien gente de clase bastante baja como puede ser el caso del campesino. Y entre yo creo que sí que es siglo XII. De acuerdo. Vale. Pues con estas premisas ¿Quieres mencionar el autor del segundo relato? Es el mismo. Ambos relatos son de reunir que ha contado agua y no está. No tiene nada. Lo que comentaba antes de que en España se han reunido en el mismo volumen de la anagrama. Perfecto. Anagrama pálame que estoy haciendo publicidad. En Ben y Casing en anagrama la aventura te llama marina horror ciudad de explotación minuto 40 Se acaba de acordar se acaba de acordar ahora Manel que tiene que apuntar los minutos donde empezamos a desvariarlo. Llegamos desvariando hace un rato y no ha apuntado nada. Es la primera vez que lo apuntan. Pero bien. Pero bien. Pero bien. Que ha estado en su forma de acordar vale minuto 40 cuando él hace chistes esto no lo hace pero porque él se cree que sus chistes son buenos es que es la diferencia y ahora hablando sobre la película como hemos dicho es del 50 dirigida por Akira Kurosawa en cuanto al reparto tenéis algo que comentar porque yo solo conocía a Toshiro Mifune yo no soy muy fan del cine clásico japonés entonces solo me sonaba Toshiro Mifune el resto de los actores que tampoco hay muchos personajes no salen son 5, 6, 6 que hablen que hablen son 5, 6, 6 7 si contamos a la medium vale 7 correcto porque el que tiene a Tajomaru atado ni habla si, si que habla si porque el que tiene atado no claro hace alusión a que lo encontró que se había caído del caballo cierto es verdad el que no habla es el interrogador porque creo que correcto el interrogador si que responden a sus preguntas es decir responden diciendo me has preguntado no se que pero no lo escuchamos en ningún momento aunque creo que si que vemos una sombra puede ser no se no ubico esa sombra que me dices ahora mismo no te lo se decir con certeza pero diría que si que notamos la presencia en forma de sombra aunque no llegamos a oírlo si pero bueno en cuanto al reparto antes hemos mencionado Toshiro Mizune pero luego también tenemos a Takashi Shimura que ya lo hemos mencionado que son las musas musos de de Akira Kurosawa y que además también decir que fue uno de los protagonistas en Godzilla la película original de 1950 y poco la que abrió la veda para luego todo el merchandising y toda la gallina en la que se ha convertido Godzilla y al mismo tiempo también al mismo tiempo también tenemos a Michiko Kyo que se puede entender que era una de las sex symbol japonesas del momento y se llama Michiko Michiko Machiko perdón Machiko 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 o sea mejor aún Machiko o sea una hembra que es un Machiko es un Machiko de acuerdo me perturbaba mucho sus cejas si si verdad si muy redondas muy arriba muy bueno pero también era un poco la estética de la época no o sea las cejas finas redondas arriba o sea eso también lo tenemos en Hollywood no 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 pero esta mujer las tenía redondas redondas si eran como como dos lunares encima de los ojos si muy raro si el tema de las cejas y el cine es algo que merece un podcast bueno empezando por el el nuevo Molly tú la película cuando la conociste o como como te llegó a ti este producto bueno pues la verdad es que uno en el momento en que está un poco en contacto con el cine clásico como es en cierto modo mi caso al final hay un montón de nombres que de un modo u otro vas llegando a ellos leyendo sobre otros autores sobre otras obras etcétera y son nombres que tienes ahí en la recámara hasta que un buen día un domingo por la tarde y dices que esta tarde ¿pudo a ver los cazafantasmas o innovo? entonces dices bueno vaya voy a innovar ¿qué tenía ahora en la recámara? pues me suena haber leído sobre un japonés que era mítico etcétera y Akira Kurosawa bueno te metes en internet y pones best Akira Kurosawa Mobies y empiezas que si se te samuráis que si la somon que si la película que antes he mencionado Jojimbo y esto debió ser pues la verdad es que no hace tantísimo tal vez hace dos tres años que llegué a ver una película Akira Kurosawa aunque no conociera de antes Vicente ¿tú esta película? yo esta película no tenía ni idea no la conocía la verdad sinceramente no la conocía y me la recomendasteis vosotros y que he hecho un ojado a lo largo de esta semana no recuerdo el día Javi ¿tú? mi caso es muy parecido simplemente lo hemos visto para preparar el podcast y ya está pero bueno a mí me está viniendo bien porque estoy metiéndome un poquito en cine un poquito más de autor estoy haciendo ahí un pequeño descubrimiento y haciendo un poco de publi hay mucho de esto en Filmin por si le quieres echar un vistazo Filmin es esta plataforma en la que puedes alquilar películas sí pero además está orientado todo a un poco cine de autor todo lo que es un poco menos de pequeñas distribuciones lo he llamado Indie ¿no? sí yo esta película la he visto por primera vez para preparar este programa fue sugerencia de Molly que llevamos ya tiempo detrás suyo para que venga a grabar con nosotros y bueno y al final es un ninja porque nos echa bombas de humo sí, sí por eso me gustan los japoneses que por cierto una cosa hay que continuar es que estaba estaba buscando fotos de Machiko Kyo para ver un poco lo que hablaba de las cejas Javi y acabo de ver que falleció el año pasado ostras el 12 de mayo de 2019 con 95 años ostras casi nada se hartó a vivir sí como Lauren Backel que también murió como los japoneses normalmente los asiáticos si el japonés aguanta aguanta a excepción cuando se quiere y estrellarse con un avión haciendo el kamikaze en la segunda guerra mundial el japonés aguanta sí y aún así habría que ver si había alguno de los que se estrellaron o no estarían un billón están pegándole con un martillo al barco para un diablo bueno después de estos comentarios genocidas comento sí un poco igual opiniones sí al final los genocidios son opiniones bueno yo brevemente esta película la he visto ahora como he dicho para prepararlo también pero sí que la he tenido en la recámara desde hace tiempo porque no sé si a Moller le pasará lo mismo es una de las películas igual que la de 12 hombres sin piedad que te recomiendan y te obligan casi a ver durante la carrera y es una de estas películas que sí sí la veré la veré prefiero ver Rogue One sobre 12 hombres sin piedad yo creo que uno no se puede licenciar en Derecho si no la ha visto directamente referencia a Rogue One Star Wars sabéis que gracias a Akira Kurosawa George Lucas se influenció para poder hacer Star Wars los 7 Samuráis es una de las películas que que quiso hacer no que él influenció para meter los caballeros Jedi en las películas gracias a Akira Kurosawa otro tema interesantísimo que es la influencia no ya que Akira Kurosawa ha generado que es enorme sino en concreto esta película la de Rashomon hay una película que es la actual conocidísima que es como si lleváramos Rashomon al siglo XX y a Estados Unidos que es Reservoir Dogs que al fin y al cabo es respetar el mismo planteamiento porque en Reservoir Dogs hay muchos más muertos y muy muertos pero es exactamente el mismo pensamiento que también influenció por ejemplo a Stanley Kubrick la propia película más allá de la obra en general personal para su carrera y su obra en general bien pues la película comienza con un plano sobre Rashomon un día de lluvia y mucha lluvia de mucha lluvia de cuando activan esas personas en el set de romaje si además se ve como va la cortina moviéndose un lado al otro como si fueran rociadores tuvieron problemas con el tema del agua también porque como son blanco y negro tuvieron problemas tuvieron que tintar de blanco y yo sí que he oído he oído he leído más oído que sí que hay en muchas películas que hay estelas que tienen que mezclar el agua con leche para para que coja color sí claro sí pues este fue uno de esos casos que tuvieron que tintarla porque si no no se apreciaba tú en esta película no vas a poder hablar mucho del tema de efectos especiales Vicente pero bueno sí y no porque hay ciertas coreografías sí hay ciertas coreografías y de hecho conforme vemos las digamos la disposición en cada una de las partes la pelea de la pelea entre los dos hombres cambia varía mucho varía mucho una es muy muy técnica y al final es muy de que se están cayendo al suelo cada dos por tres me parecía absurdísimo pero yo lo entendí por eso pero sí pero ¿sabes por qué cambia tanto? es decir cambia mucho en tanto en cuanto lo están describiendo los protagonistas correcto que ellos se ven como si fuesen la hostia mira que bien lo estamos haciendo nos estamos peleando somos unos espadachines grandes y va cambiando conforme el punto de vista es igual correcto es igual que el bien y el mal la batalla la batalla cutre la ves cuando lo está describiendo el campesino correcto bien pues vemos la puerta de Rashomon está cayendo mucha agua y vemos a dos vagabundos que están sentados ojipláticos mirando al horizonte que les les hago de esa sobreactuación propia del cine de época pero te parece que está muy sobreactuado yo considero que sí que hay una sobreactuación pero no en el mal sentido del término sino una sobreactuación teatral yo es que creo que es una película de atrás el teatro tradicional japonés que de una mala calidad de los actores esto lo tuvimos también hablando en Hitman y esto es creo que es genética asiática todas las películas asiáticas son siempre mucho más forzadas sobre actuación ya no las cómicas solo hablando de Jackie Chan y sus películas cómicas en Hitman también se veía en esta también es decir el cine asiático con los neos se han corregido un poquito si porque van evolucionando pero porque por ejemplo hay películas japonesas como Despedidas que está bastante interesante en el que la sobreactuación ya queda en un muy segundo plano claro ya va siendo sobreactuaciones pero ya no es lo mismo que en una película de los que con Akira Kurosawa va siendo más sutil si lo va es que yo quería decir que es una sobreactuación bastante cometida creo que intenta compensar un poco el poco diálogo que mete con un poquito de sobreactuación para que todo vaya un poquito más rápido si sobre todo poner énfasis un énfasis muy comedido pero también muy racional y calculado sobre determinadas emociones tanto sobre la tristeza el honor el cabreo etc o sea si al fin y al cabo los japoneses actuando son como ver en Star Trek a los King Kong si no pero al final esto en la conversación que tuvimos Vicente y yo en Hitman nos derivó a que el cine español también está muy sobreactuado y eso viene en parte porque son actores de teatro que están acostumbrados a esto a proyectar mucho y yo creo que tú ya en alguna ocasión también lo hemos hablado también que gran parte de pero en el caso de España yo creo que es más vicio que una forma de actuar no 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 es un error muy grave te lo exige el director te exige el director hacerlo así no eres tú porque tú el actor de teatro sabe que cuando está haciendo teatro tiene que proyectar la voz hacia el público porque no tengo una forma de hacerlo y el mismo director te lo exige si yo te tengo que contar un secreto que es lo mismo que dijimos en Estados Unidos cuentan el secreto y te tienen que meter el del audio te meten el micro donde tienen que meterlo y si no lo metes es culpa del del audio en España si te tengo que contar un secreto te estoy contando un secreto es que te tienen que oír es la diferencia eso me ha pasado a mí en grabaciones que lo he visto que he visto la sobreactuación y encima pedirle al director es decir es que así no va pero bueno la sobreactuación también se puede controlar porque por ejemplo en formatos como la que se avecina en la que todo está claro es que está muy sobreactuada llevado al esperpento y sin embargo son personajes que te llegas a creer los les naturales claro es que si eres como la que se avecina a quien viva a ida que sobre todo es en series de humor pero fijaros que se roza el esperpento pero fijaros que viene a ser el mismo tipo de serie es decir la que se avecina son las mismas entonces lo tenemos ya interiorizado pero por ejemplo ahora mismo está la serie perdida en Antena 3 no sé si la estáis viendo no vale la diferencia que hay es una serie española es una serie española se grabó en hay partes de las escenas que se ha grabado en Puerto Sagunto y en Valencia es decir y ves la actuación de forma de escena otra parte se ha grabado en Colombia también la diferencia se nota mogollón pero es eso es la de la chica hasta que se pierde no la estoy viendo pero si he visto algo vale pues es lo que decíais es que claro te llegas a creer al personaje no es que te llegas a creer al personaje a ti te da igual que el este el que hace Tomás Salami el presentador de Tomás Salami tú lo ves en cualquier otra en cualquier otro papel y a quien te estás esperando esperando al del pinchito y esto es decir que también los actores o se han encajonado ellos o nos han encajonado que es que ese es el mayor problema que tienen y hay algunos que quieren salir de eso tanto en España como en Estados Unidos que en Estados Unidos también lo hablábamos con los actores de acción los actores de acción se hacen películas de el polio de guardería y demás como hizo Schwarzenegger para intentar salir de ese encajonamiento que yo lo decía no lo veo mal no yo tampoco nunca lo sabíamos te lo iba a decir digo es que no me toquen las películas de humor de Schwarzenegger estamos hablando de las películas serios de Jim Carrey estamos hablando de Junior que has nombrado tú estamos hablando de bueno polio de guardería era Stallone polio de guardería ¿no era Stallone? ¿era Schwarzenegger? tenemos los gemelos golpean dos veces es que un papa genial claro pero es lo que te digo que no está mal que te encajonen es decir tú Schwarzenegger tú no lo vas a tú no lo vas a tener nunca como un actor cómico y nunca y nunca lo vas a ver como un actor cómico vas a verlo como lo que pero cuidado ahí tengo que hacer un mapa y precisamente dices nunca le vas a ver como un actor cómico claro Schwarzenegger está tan encasillado en el hombre de un papel de acción que tú cuando haz una película de humor al no verle tú en un papel de humor es ahí donde radica la comedia pero no defrauda es que no defrauda pero no eso porque dice le queda tan mal la comedia Schwarzenegger embarazado que al final es un chiste es como ver Jean-Claude Van Johnson por dios o sea que tenemos que traer que tenemos que traer o sea Van Damme que así que sí tan encasillado de pronto te hace una serie cómica y te rechina tantísimo por tantas partes que al final te lo crees y te ríes la serie y la película la de JCV que también es un poco tirando el humor claro pero que es eso que no sigues aunque no te defraude sigues viendo a un actor de acción o un actor de cómico o un actor de drama es decir aquí cada uno y yo no lo veo mal el encajonamiento siempre y cuando tú no quieras abarcar más de lo que puedes abarcar porque por ejemplo no vas a meter a Starhan de cómico que no tiene ninguna película cómica y es un Starhan transporter pero fíjate hablando del tema de la sobreactuación más allá del hecho de si la misma deriva del tema de que muchos de estos actores realmente una parte suculenta de sus beneficios tienen del teatro lo que es impepinarlo es que si nos vamos a todas las series de humor de España en todas se comparte esa tradición de la sobreactuación que nos aleja muchísimo de por ejemplo las sitcom estadounidenses en las que las actuaciones los guiones etcétera están cuidadísimos mientras que aquí nos vayamos a todas las series no hay a sitcom porque aquí no se lleva tantísimo a la sitcom pero series de humor como las que hemos mencionado ya que no hay quien viva la que se avecina a Ida pero luego lo podemos extender a otras como Cámara Café u otras tantas está esa sobreactuación a suerte hay algunos actores que están saliendo de ese encasillamiento que pienso yo de la sobreactuación como puede ser Mertor Romero en Mira lo que has hecho que sí que es formato sitcom o en su momento Ignatius Harrai con el fin de la comedia que ya se huye de esa sobreactuación y se apuesta por una actuación real bueno yo creo que nos estamos ya derivando demasiado y si cada vez que vamos a traer productos orientales vamos a tirarnos 10 minutos hablando de la sobreactuación cuando traigamos españoles nos traigamos a los orientales exacto por eso y cuando traigamos occidentales nos hablemos de la falta de sobreactuación en Estados Unidos por eso vamos a dar un acelerón de acuerdo vamos a centrarnos a volver al redil guiarnos pastor te lo iba a decir como dirige como dirige nos ha estado dejando el marido durante 5 horas hasta decir oye hostia que estaba usando de aquí esto luego lo corta no no pero no no existe que apuntado jefe esto no lo edites no lo edito tacha tacha despedirás ya vale perfecto no ya tengo una noticia es nuestro último programa con vosotros muchas gracias ahora mismo el director el conductor del programa acaba de anotar en su libreta que no nos va a volver a llamar bueno a ver entonces a partir de ahora los monólogos de Maner se va a llamar el palacio de Maner volviendo a la puerta de Razumont tenemos a los a los vagabundos en la puerta de Razumont que se empeñan que son vagabundos al final son un monje un peregrino y luego un leñador esos son vagabundos para ti para mi son gente que está vagabundeando ahí guareciéndose de la lluvia en la puerta de Razumont para mi a un pobre monje a un peregrino y un leñador vagabundos hombres ya está pero que tampoco es así porque el leñador está ahí pero tiene su casa que le están esperando de hecho no sé que coña se aburría bueno pues vemos como están estas personas mirada al infinito el tema está en que el leñador y el monje están allí el leñador lo vemos que está todo el rato lamentándose lamentándose que no entiende nada que tal todo el rato ahí en su mierda no entiendo nada no entiendo nada es el momento en el que llega el peregrino el peregrino no llega está allí ve al monje ve al leñador y le intriga la situación en la que se encuentran el que él está allí no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada y se acerca y dice chico ¿qué es lo que no entiendes? claro entonces ahí se ponen a le cuentan mira pues algo que ha sucedido si quieres te lo contamos se ponen a relatarle al peregrino un asesinato que no he observado y es cuando empieza la película en sí y vemos y entonces vemos con sí con sa necesitamos la mesa con sí con fa es decir voy a buscarle la compraré yo la mesa para meter a un híos así de redobles eso se puede poner a posteriori empiezan a narrar lo acaecido que al final el leñador observó descubrió un cadáver y le citaron para declarar frente a el órgano jurisdiccional japonés de la época que sería el señor feudal que dirimía los conflictos y que es un señor jurisdiccional sentado ahí de piernas cruzadas en mitad de la tierra y juzgando que a mí el escenario este donde se producen los testimonios sí es como si se hubieran subido a un terrao y hubieran grabado ahí ¿no? para mí era un terraoso se veía hasta yo lo veía parecía el cielo sí una azotea ¿verdad? parecía el cielo todo ahí más limpio parecía y todo eso claro es que parece que no hay horizonte casi casi a lo mejor eso tiene también cierto sentido el hacer que parezca el cielo y que no se vea a quien reparte justicia como si fuera un acto divino de una deidad que está escuchando y al final es quien dicta dicta la sentencia estás poniendo semiótico ¿eh? bueno sí eso es lo que te da cuando te pones malo ¿no? los semióticos bueno sobre el tema de que parezca tan nítido no sé si tendrá algo que ver una de las costumbres de Akira Kurosawa que era la de grabar con teleobjetivos porque él buscaba la mayor naturalidad en sus actores y entonces apartaba muchísimo las cámaras de donde estaba transcurriendo la acción que es una constante toda la obra de Akira Kurosawa y como digo no sé si tendrá algo que ver en esa perspectiva que se puede ver en la escena que estás diciendo puede ser no sé al final es la la escena es posible porque luego vemos que siempre es la misma el mismo plano pero que se va abriendo sí cada vez que aparecen nuevos textos claro porque prácticamente estás con un zoom in y un zoom out es un hito pequeño claro y luego está el primo que es el de zoom sol claro entonces el leñador empieza a relatar la historia que le ha pasado a él ha sido Javi súper resignado que hace joder no me cago en la puta tío para que me veas una película de dos relatos dale tírale tírale no te cortes sigue sigue nos tiramos aquí el leñador le citan para declarar y él dice que iba por el bosque tranquilamente vio un sombrero empieza a salir el rastro ve una prenda ve otra prenda y al final llega y ve el cadáver de un hombre es lo que él cuenta que sucedió se fue tiró el hacha se fue corriendo y llegó vale de esta escena tenéis algo que comentar bueno al fin y al cabo es como empieza ya el efecto rasomón es la versión de este leñador sí que es el paso previo a entrar a las diversas versiones que existen sobre el mismo acontecimiento después vemos la siguiente declaración de otro peregrino que se cruzó unos días antes con el fallecido esta persona dice yo vi a esta persona que ha aparecido muerta que llevaba era un un samurái era un guardaespaldas un samurái que iba con su arco su espada y llevaba las riendas de un caballo a pie y subido en el caballo había una una mujer una noble una dama una mujer y dice entonces yo sé que esta persona que encontraron muerta había estado con una mujer y que era un samurái vale entonces aquí empezamos a atarca y decimos vale pues han matado a un samurái y la mujer ha desaparecido y ha tenido que huir de manera precipitada porque se han dejado las prendas tiradas por ahí que es el rastro que siguió el leñador entonces ahí aparece la tercera declaración y vemos esto cada vez que se va uniendo un nuevo testigo lo dejan al fondo van acercando el objetivo y vemos una persona delante es como es como si hubiera una ristra de personas empiezan enfocándola en el fondo luego a la penúltima y van acercando una apertura de objetivo que proporciona entiendo yo sin ser ningún experto ni nada que se parezca las distancias largas a las que graba aquí yo quería hacer un inciso y es os habéis dado cuenta a mi es que me me chocó un poco porque entre las dos primeras declaraciones hace un barrido de imagen en el que hace una cortinilla me quedé con ganas de que luego siguiera saliendo el resto de la peli y sin embargo no vuelve a suceder creo yo no me fijé en ese detalle me chocó mucho porque lo noté como un efecto así super antiguo y digo esto se va a tirar así todo el rato y luego no lo volvía se me hace muy raro ese corte y ahora que estamos precisamente hablando del tema de las declaraciones os habéis dado cuenta de la contraposición que existen en los digamos los elementos en las diversas escenas que hay porque por ejemplo tenemos una parte que es el momento en el que están el peregrino el monje y el leñador en la puerta de Rasomón en el que hay una predominancia absoluta del agua o sea una lluvia torrencial a más no poder luego por otra parte tenemos las declaraciones de los testigos así como también de los implicados ante ya vemos sobre el señor jurisdiccional en un espacio que es todo tierra seco no hay ni vegetación ni agua es solo tierra y luego las partes en las que transcurre la acción en torno a la cual va orbitando la película de las declaraciones es puro bosque o sea creo que también aquí la Kurosawa cuida mucho que los diferentes escenarios respondan a elementos muy diferenciados para que el espectador pueda diferenciar por completo los diferentes estratos en los que se encuentra la narración si eso al final es muy teatral es el cambiar el escenario o cambiar ciertos elementos del escenario para ya lo de que existe una radicalidad absoluta porque las declaraciones se hacen en tierra y a pleno sol mientras que luego el pererino el monje y el leñador están a oscuras en el agua y luego la narración transcurre en pleno bosque con cierta iluminación yo creo que existe una diferenciación muy clara de los tres escenarios si 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 yo eso lo había interiorizado pero no no había no lo hubiera sacado de la palestra porque no fui consciente de ello pero ahora que lo mencionas digo si si la verdad que enseguida también es el chip cuando ves dices vale ahora van a hablar de esto esto es el pasado esto es el futuro agua y oscuridad sabes que estamos en la puerta de Rosobón si ves tierra y sol ya sabes que estamos en el juicio y si ves ya bosque sabes que estamos en el momento de los hechos en alguna de las diferentes perspectivas desde las cuales se cuenta efectivamente creo que es más que simbólico y significativo avanzando ya viene una declaración ya un poco que nos acaba de cerrar las premisas básicas y nos hace ya intuir cosas nos vemos a una persona que ha capturado a un bandido el bandido más perseguido de Tokio un tal Taiomaru como queramos llamarle que es el interpretado por Toshiro Mifune al que esta persona que le ha atrapado que bueno habéis buscado sabéis os quedó claro a que se dedicaba yo entendí que era una especie de policía en guardia pero podría ser perfectamente un civil aunque que un civil acabe atrapando a una persona lo vi es la segunda vez que lo captura si 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 pues entonces lo he dicho demasiado lejos pero si es la segunda vez tuve que saber cómo funcionaban en Japón en el siglo Boke si ya no sabemos cómo funcionaban en el siglo XXI imagínate el siglo Boke correcto igual no había ni guardia y esta persona esta persona cuenta que se encontró a Taiomaru a este a este bandido en a orilla si en la orilla de un río del mar no sé muy bien que sería esto sería un río seguramente no si con el caballo del samurái y con el arco las flechas el arco las flechas y la espada del samurái y se lo encontró que se había caído del caballo y estaba como herido tal acabas de ofender a Taiomaru exacto porque cuéntanos que es lo primero que dice Javier no no que él no se cae él se tira se tira yo no me caí dice que le sentó mal ¿no? sí dice que recuerda que había bebido agua de un arroyo y dice seguramente aguas arriba habría muerto alguna serpiente venenosa y me empecé a encontrar mal y me tiré del caballo tenía cabaleras le doy la tripa tal cual pero todo esto con una risa sarcástica la risa hasta que no lo has visto cinco minutos a ti te desquicia luego te acostumbras pero los primeros cinco minutos sí pero yo creo que dentro de la sobreactuación de la que hablábamos antes el que se lleva el premio nobel o sea la palma de oro es Tazomaru sí la mujer la mujer también cuando hace la risa al final yo voto también por Tazomaru que está en cuclillas que va saltando que va de lado a lado gritando riéndose de pronto chillando otra vez me parece ya dentro del elenco de sobreactuación el Oscar a la mejor sobreactuación sí de hecho tiene movimientos como muy simios muy de simia muy chimpancé sí sí creo que también con eso a través de esa sobreactuación yo creo que también se pretende demostrar la animalidad la falta de ética el salvajismo del bandido me ha gustado esto lo cojo sí totalmente y es cuando empieza a tomar la voz cantante este bandido Tazomaru dice mira yo voy a declarar y voy a contar lo que realmente sucedió bueno creo que es el momento de hacer un descanso una paradita y volvemos en breve hasta ahora aprovecho esta pausa para recordaros que subimos los audios en iVoox y en YouTube y también aprovecho para recordaros que nos sigáis en Twitter en arroba el palacio enano y que el único medio para poneros en contacto con nosotros es el correo electrónico el palacio enano podcast arroba gmail.com ahora os dejo con unos consejos y estamos de vuelta hola troncos soy Otto lleváis 30 años viéndome con los cascos escuchando cosas pero la verdad es que solo escucho el palacio enano ese podcast es la monda vamos es como si fuera colocado todo el día cuando lo escucho así que nada os recomiendo que lo escuchéis ¡VIVALEZ ZEPELIN! hola soy George R.R. Martin estoy tardando mucho tiempo en escribir mi próximo libro porque escucho muchos podcasts en particular el palacio enano te recomiendo que lo escuches hazlo o no resucitaré a ese personaje que ya sabes jajaja hola amigos soy Mickey Mouse os recomiendo que escuchéis el palacio enano por favor matadme pues ya estamos de vuelta nos habíamos quedado con la declaración de Tayomaru del bandido nos dice que él estaba pues una mañana normal descansando bajo la sombra de un bosque o sea de un árbol en el bosque y aparecieron el samurái y la mujer vio a la mujer y realmente volvemos al tema de la animalidad él dice noté el olor noté el olor como Nelson Munch sí 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 tal cual noté el olor y abrí los ojos es vino aire fresco y abrí los ojos y una mujer súper bella es decir es un momento más de cuán animal es este personaje claro y ve abre los ojos cuando pasan con el caballo delante de él y él pues esta típica escena del lobo solitario que abre un ojo como que no le interesa la cosa pero por si acaso voy a mirar ve con los ojos entrecerrados a esta mujer y a él le parece un bellezón una princesa una diosa una diosa no creo que dice un ángel una diosa una diosa y se queda aprendado de ella respecto a la animalidad si Miesca esta de Tayomaru tenéis algo más que añadir sí yo considero que se podría decir que Akira Kurosawa lo que pretende decir es que para que un humano o un hombre sea hombre requiere de una ética y en el caso de que carezca de esa ética como es el caso del bandido entonces no nos encontramos ante un hombre sino que nos encontramos ante un animal y creo que precisamente ahí radica la propia actuación y todo lo que se muestra lo que acaba de decir Javi de que él no ve a la mujer sino que la huele antes de verla que es lo más animal que nos podamos imaginar cuando prácticamente los humanos yo creo que lo menos desarrollado que tenemos es el olfato en contraposición a otros animales bien entonces después de oler a la mujer bueno queréis comentar vosotros a ver bueno pues voy yo te lo comento yo ahora rápido después de oler a la mujer y despertarse los va siguiendo y que el Tayomaru quiere a esa mujer por lo que sea porque le gusta mucho y encaprichamiento animal encaprichamiento animal y intenta engañar al samurái como saca su espada la espada de Tayomaru la saca pero no para enfrentarse a él sino diciéndole mira disculpa te gusta entonces el samurái coge la espada y dice si es buena es buena y tal pues mira tengo más en una cueva si quieres sígueme las ves y llegamos a un acuerdo entonces ahí él consigue separar al samurái de la mujer y cuando llegan a la cueva pues lo engaña y lo ata entonces en ese momento viene el momento de la animalidad el momento de 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 esa risa que hablábamos de él va él sale de la de la cueva y como que va yendo hacia hacia donde está ahora la mujer claro el samurái no puede llegar porque está atado y va saltando y haciendo esa risa hasta que la mujer lo encuentra y le dice que se ha visto a este samurái y tal y cual y dice sí sí mira sígueme que está en que está en un sitio que lo ha encontrado ahí y tal y lo encuentra atado exacto quería preguntarte Vicente dime el samurái lleva una katana correcto pero esta espada tan recta es una espada como china es china es una espada china que creo que ya lo comentamos también en el podcast de Ip Man que por lo que se ve la hoja no baila cuando están combatiendo es una hoja más recta que parece más una espada medieval pero es porque esa sería una espada de guerra a diferencia de tanto las katanas como las katanas de guerra la diferencia es que la hoja es más gorda y solo tienen un filo sí las katanas sí solo tienen un filo la de guerra o la normal solo tienen un filo pero porque eran más gordas porque en una guerra sí que no predomina la técnica del busido es decir en una guerra estás luchando entonces chocas muchas veces con filo entonces para que no se rompa ese filo eran más gordas en este caso la espada que lleva Tahomaru que es china es decir de hecho lleva hasta los floriponcios los colgantes que lleva porque hay un momento en el que se los ata en la mano y todo eso es como si fuera la goma que se pone en las raquetas para que no se te escape sí pero en este caso para el arte marcial china no es para sujetarte la mano es simplemente es como adorno bonito para los movimientos que quede bonito ellos también aparte de combatir les gusta que queden las cosas más bonitas son más ya lo hablamos también es decir el japonés es más el recto y ir al punto en el camino más corto y el chino aunque vaya también al mismo punto suele adornarlo un poquito más ahí entra la diferencia entre el karate y el el tai chi sí el kung fu kung fu para que entienda la gente perfecto más bien vale el tai chi de hecho bueno el tai chi también es un arte marcial de pilates arma letal bueno Vicente se nota que es más lego aún que yo en artes marciales este señor pero el pilates no sirve para matar Vicente el pilates todo sirve para matar en esta vida incluido el pilates jian vale en este caso en esta película la espada jian es mucho más tiene un filo mucho más gordo que le Molly estábamos hablando de esto porque el tai chi es un arte marcial pese a que te pueda parecer que no de él mi señora madre practica tai chi desgace pero de él deriva de él deriva el arte marcial de Ip Man que era el wing chun y de el wing chun deriva el jet kundo de Bruce Lee es que realmente todos los artes marciales son muy similares cambian un poquito la intensidad pueden cambiar ciertos movimientos pero yo veo mucha similitud entre todos tú también has practicado muchos años yo soy karate casi yo he practicado karate durante muchísimo tiempo y los movimientos quitando intensidad tampoco son mucho distintos de lo que puede ser el tai chi entonces tú ¿has visto Ip Man? no seguramente Javi iría con el japonés o no o no como yo siempre he dicho no hay arte marcial bueno ni arte marcial malo pero él es más de karate le gusta más el arte marcial japonés por ejemplo ya estuvimos hablando de hecho hay mucha gente que no lo conoce pero el arte marcial en sí la traducción de arte marcial es un arte para la guerra no hay bueno ni malo pero lo que comparten que son peligrosos todos todos los artes marciales de hecho el boxeo es un arte marcial también ¿vale? y estuvimos hablando sobre las artes marciales y ya hemos dejado un podcast posiblemente para eso pero hablábamos de Jean-Claude Van Damme que hemos estado hablando hace un momento del arte marcial del arte marcial que practicaba que practica Van Damme que es el kickboxing el kickboxing es la película yo creo que él hacía sabate no lo ha reconocido yo te diría que Van Damme hacía también karate sí porque de hecho tiene ganó algún campeonato ahora mismo no sé decirte pero lo buscamos sí pero bueno es que el problema el problema del karate en Estados Unidos que a todos lo llamaban karate sí en Estados Unidos el problema es que eso no vale sí bueno pero él es belga que él ganó a nivel europeo correcto es que ¿cuánto daño hizo karate? y ahí es donde y ahí es donde te lo enseño léete la primera frase que pone el sabate el sabate es también conocido podemos describir la escena como Vicente y Javier cada uno con su móvil intentando decir quién la tiene más la hora no 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 simplemente es el dato que Van Damme estuvo que formó parte del equipo belga de karate que ganó el campeonato de Europa en el 79 correcto a mí me sonaba que también practicaba karate sí pero si te das cuenta de los golpes yo ahora me voy al deporte directamente no estoy el sabate sabate también es conocido como el boxeo francés ¿vale? o kickboxing francés es un deporte de contacto francés un tipo de boxe de boxe pies points ¿vale? que usa tanto las manos como los pies como un arma que incluye elementos de boxeo occidental técnicas de agarre y técnicas de pierna pero entiendo Vicente que si es un arte marcelo francés directamente como empieza el combate uno de los dos tiene que ir sin ritmo ¿no? o salen los dos afuera al parking y se vuelcan los camiones sí y de pronto aparecen los alemanes les invaden tiene que ir a los planes para salvar el culo al combatiente sí ¿no? pero bueno así es que hay mil variedades porque dentro del karate también hay cinco o seis variedades siete o ocho siete mil vale sí no a ver artes marciales en sí hay millones millones y todos son variables de hecho tantos como gente que lo practica prácticamente correcto y no hay un arte marcial mejor que ni peor de acuerdo vamos volviendo al reveal de nuevo tenemos a este bandido con una espada china y al japonés bueno todos son japoneses al samurai con su katana ha conseguido reducir a este samurai lo tiene atado y va en busca de la mujer y dice ven que te lleve con tu marido se lo lleva y delante del marido Tayomaru nos cuenta que esa chica se rindió a sus encantos le besó y aunque entiendo yo que al ser la cultura japonesa y una película tan antigua no lo dicen ni o sea lo dejan muy implícito que se acuestan básicamente sí pero vamos a ver eso con un beso con un beso te dejan una manera velada no es japonesa sino que es una constante en el cine del momento es conocidísima la escena en la que va a empezar el sexo en alguna película de Hollywood que la cámara de pronto desenfoca no que desenfoque sino que se aparta de las dos personas y enfoca la cortina de la habitación entonces ya entiendes que están fornicando pero aquí no es tan claro por lo menos en la película realmente luego en el relato sí en el relato abiertamente sí que dice que la violó pero en la película no está tan claro así en la película tú sabes que es una perspectiva del bandido y que realmente no es que se rinda a esos encantos sino que tú directamente entiendes ahí el aquí la culo se vuelve muy bien entiendes que la está violando sí lo entiendes pero el Tayomaru dice no no pero es que al final fue ella la que se rindió a mis encantos sí pero bueno solo Tayomaru diciendo los entregritos frisas saltos claro el chimpancé no te lo crees y una vez acabada la faena ella le dice no puedo compartir mi vergüenza con dos hombres una vez acabada la faena ole manel le dice a Tayomaru yo no puedo compartir mi vergüenza con dos hombres mata a mi marido o sí entonces Tayomaru él muy honorable como quiere parecer que es le da desata al samurai le da su katana y se va a tener un duelo muy épico muy épico tienes algo que destacar de este enfrentamiento Vicente pues una coreografía pues muy muy de la época es decir en aquella época no no se conocía más que te voy a cortar te voy a pinchar te voy a a matar no había movimientos si a veces os sabéis cuando hay movimientos espectaculares me escribo para un lado golpeo y tal de hecho lo que dice Tayomaru es y y le vencí porque soy yo pero tenía una gran técnica nunca me había enfrentado a nadie que me durara creo que dice que le dura 11 asaltos o algo así que cruzara que cruzara dice nadie me había cruzado 20 veces la espada y él lo hizo 23 algo así total que dice que al final y acabé matándolo aquí entre estos arbustos arbustos donde los encontró el leñador y en medio del caos bueno de la batalla la mujer aprovechó y huyó y ahí se acaba la versión de Tayomaru mientras lo está contando hace muchos jajajajajajaja de estas risas sobreactuadas que hace algo que contar sobre toda la versión de Tayomaru la versión de la embacadora tiene que haber básico puede ser puede ser una versión valida sí claro lo bueno de esto es que no sabemos cuál es la buena correcto sí hay una buena también luego vemos la versión de la mujer y vemos que ya varía bastante no poco sino bastante la mujer dice que directamente la versión es la misma hasta que acaba en el claro con el marido y dice que no que directamente la violó delante del marido y se fue y ella fue al marido lo desata y el marido le mira con asco le dice pero no me mires así prefiero que me mates antes de que me mires con asco y el marido que no que no que no con su mirada está diciendo no quiero estar con una mujer que haya perdido su virtud y no conmigo es una forcia con su mirada le está sugiriendo todo esto entonces ella coge la daga porque no lo hemos mencionado pero hay hay un un elemento durante toda la película que es una daga es una daga que lleva la chica una daga hornada con ornamentos y la mujer dice mira por favor perdóname no me mires así o me quito la vida el marido sigue en sus trece no quiere saber nada de la chica entonces ella dice y fue tanto el trauma que me desmayé me desmayé y cuando desperté ya había sucedido todo él estaba muerto y no sé qué ha pasado pero aquí vemos que hay un se corta un momento la escena volvemos con los tres personajes que están en la puerta de rasomón y aquí yo me quedé diciendo joder qué duro que era culo sabá cuando dice claro es que las mujeres son así llorando lo arreglan todos las mujeres estas no te puedes fiar de una mujer de la palabra de una mujer porque son muy débiles llorando lo solucionan todo te engañan con lágrimas te engañan con lágrimas nos dejamos de hablar de una película de 1950 claro si ya hoy en día en 2020 los japoneses son lo más retrógrado y machista que hay en digamos países del primer mundo pues imagínate hace 80 años bueno 70 años la siguiente versión ya a mí me dejó un poco pico llevan a una medium para conocer la versión del muerto claro pero ahí entra muy en juego todo el misticismo japonés pero no nos olvidemos que lo que estamos viendo son declaraciones en un sitio oficial es decir tenemos en cuenta que la declaración del muerto a través de una medium tiene validez en este juicio claro cojonudo de hecho vosotros habéis jugado a los videojuegos de Pokémon no o sea sí pero muy mal muy pagamente porque un poquito al Pokémon azul sí sí pues yo al rojo y al azul y hace ya pues lo que os he si esa vez en que año salió al rojo y al azul ¿no? eres viejo 96 o por ahí 98 o por ahí sí 98 o 99 para que te hagas una idea que había en un disquete habrá gente que ahora mismo esté poniendo Google que es un disquete un disquete y por cierto por entonces grabábamos el VHS ¿VHS? ¿Pero eso no es el SIDA? hay unas películas de terror llamadas VHS sí son cortos sí son muy buenas un poquito gores sí sí están bien también se podría entreer algún día porque a mí me gustaron bastante y a Jorge le gustan porque las he visto con él yo tendría que volver a verla pero sí que hay cuatro creo que cinco yo he visto una pero bueno yo he visto la 1, la 2 y la 3 eran de Europa del Este eran ¿no? no sé no sé no sé pero básicamente son cortos de terror gradados todos como si fueran documentales sí y están no tienen relación unos con otros eso es lo peor de ser bueno lo de Pokémon nos lo decía porque me recordó la Medium en la ciudad Pueblo Caoba era donde estaba la torre de los Pokémon muertos la torre de los Pokémon muertos creo que era Pueblo Caoba sí algo así bueno es que hay una torre ¿no es Pueblo Paleta? no vale vale es donde hay una torre que es un cementerio de Pokémon pues que ahí te encuentras con exorcistas que tienen Pokémon fantasmas pues el sprite de las exorcistas me recordaban a esto simplemente quería hacer este comentario sí pero lo que decía Javi también está bastante bien ¿no? lo de fijaos un sitio oficial en el que tiene validez testifical la declaración que se hace vía una Medium pero es lo que decía que al fin y al cabo es hacer traslucir todo lo que es el misticismo japonés por supuesto es una constante yo creo que en toda la cultura japonesa muy por delante no es el término por delante sino de una forma mucho más preponderante que a la el arte occidental más moderno porque por ejemplo imaginemos que continuamente en películas estadounidenses españolas francesas estuviéramos perpetuamente presente el halo del catolicismo de la cristiandad etcétera que estuviéramos continuamente viendo liturgias eclesiásticas cuando no es así exacto pero sin embargo en Japón sí que estamos continuamente viendo ese misticismo cultural y milenario amigos del misterio de Japón bueno al final en un juicio tú puedes elegir el medium probatorio que más te convenga en efecto bueno volviendo volviendo a la trama vemos ya aquí la declaración por describir la escena vicente acaba de agachar la cabeza se ha cogido el puente de la nariz como diciendo pero por qué si yo estaba bien en casa si es domingo estamos grabando esto un domingo y estamos todos aquí pingando te le iba a decir yo voy a proponer que el siguiente lo hagamos con cámaras con cámaras también lo llaman podcast no 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 lo llaman podcast no sé por qué pero lo siguen llamando tenemos la vida moderna sí el yuno te pide nada Twitch son los mensajes de Twitter ¿no? sí bueno aquí ya empezamos a ver un punto de vista bastante distante a los que hemos visto antes y es que la versión del del samurái fallecido que que es la medium con una voz fantasmagórica al fin y al cabo nos relata que que básicamente violó Tayomaru a la mujer el bandido empieza a insistirle por favor por favor vente conmigo vente conmigo yo te voy a cuidar te voy a tratar como una reina vente conmigo no estés con este era este papanatas al que ha atado vente conmigo yo soy capaz de dejar mi vida de bandido y hacerte una reina voy a buscarme un trabajo honrado y lo dice después de violarla sí no 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 pero voy más allá que es cuando está diciéndole y tengo mi dinero pero si no te gusta lo tiro y conseguiré más de forma honrada cásate conmigo dime que sí o te mato es verdad qué opciones está tejando aquí ya vemos de qué pie cogea esta mujer porque dice venga ya me has quitado mi virtud vale pues qué pie cogea no está dando la opinión de está mostrándose la perspectiva del samurai no puede atribuir realmente a la mujer pero las dos versiones anteriores tanto la de Tayomaru como la de la mujer mejor como la tanto bueno el leñador no la de Tayomaru como la de la mujer la mujer ha sido una víctima vamos nos estás diciendo que tú crees que la mujer es mala aquí todos son grises no hay ni blancos ni negros pero aquí es cuando empezamos a ver que la mujer ya no tiene tanta culpabilidad correcto o sea tanta inocencia como pensábamos hasta ahora pero lo estamos viendo desde la perspectiva del samurai exacto pero luego el leñador también pero el leñador el leñador simplemente cuenta una historia el leñador no es testigo de lo que pasa en la situación entonces el leñador no es testigo el leñador cuenta lo que se cree pero justifícame porque dices que ahí le ves cierta culpa a la mujer yo no lo acabo de ver yo tampoco bueno sobre todo con el leñador queda más claro la versión del leñador pero ya llegaremos ya llegaremos a la versión del leñador aquí la del el samurai simplemente dice violó a mi mujer él empieza a decirle que se fuera con ella y ella dice vale me voy contigo pero si matas a mi marido no puede quedar vivo esta persona yo te he dado mi virtud no puede quedar esta persona pero eso es lo que estamos hablando claro lo que dice el leñador lo que dice el samurái que está diciendo la mujer no es no sabemos si en verdad la mujer dijo eso o no lo dijo no pero aunque lo hubiera dicho es a lo que estaba haciendo referencia yo antes que es que le acaban de decir dime que si yo te mato claro que no se puede perder nunca de vista el machismo predominante que existe en la narración que se encuentra pero aún así eso está claro la película también habla un poco de eso de la supervivencia y si te acaban de decir dime que si yo te mato pues oye yo te digo que sí entonces Tayomaru o sea aquí el el samurai dice cuando mi mujer le pidió que me matara Tayomaru dijo yo no quiero estar con una mujer que se quite a los hombres así encima tan fácil entonces dice encima nos ponemos exquisitos le dice al samurai mira tu mujer me ha pedido que te mate no vale una mierda esta mujer que quieres jaga con ella y así tal cual entonces no saben que hacer se acerca más pero que quieres jaga con ella en ese momento la mujer se levanta y se va corriendo siempre en segunda versión le desata y acaba suicidándose con la daga el samurai haciéndose el el arakiri sepuku o como se llama es lo mismo no se diferenciaban en que uno había que terminar cortando la cabeza yo lo he estado mirando hace un momento cuando lo hemos estado hablando y nos decía que era lo mismo harakiri o sepuku y lo mismo harakiri el sepuku harakiri harakiri con ku o harakiri es el ritual de suicidio japonés por desentrañamiento desentrañamiento japonés es japoneseando lo que pasa es que si que es cierto que a los samurais es a los que se les cortaba luego la cabeza es que es lo que contaba antes de yukumishima que después de que se ha ganado harakiri uno de los integrantes de su sekito que ha participado con él en ese intento de golpe de estado le corta la cabeza porque y yo tenía entendido que es que el harakiri continuaba con eso pero a lo mejor si dices que es que era a los samurais es que el propio yukumishima quería enarbolarse como un samurai tradicional japonés a ver que creo que quede claro que es que estamos hablando de japoneses entonces estar hablando de japoneses es como estar en la nave del misterio un cuarto milenio hablando de aliens o sea es exactamente lo mismo puntualizo japoneses hace 70 años y encima de esa otra japoneses hace 70 años bien volviendo a ya la última versión si aquí ya damos por hecho que ya ha acabado el juicio ya el testigo del samurai ha sido determinante y bueno y al final se ha resuelto esto como se tiene que haber resuelto en tablas exacto entonces después de estas declaraciones es cuando el peregrino y el y el monje no perdón el leñador y el monje han acabado en la puerta del rasomón y se les ha unido el peregrino entonces dice lo que me habéis contado tampoco lo veo yo tanta injundia como para que estéis aquí y dice no no pero es que la verdad es que la versión es otra y dice como que es otra y el leñador dice tuve miedo y no conté la verdad la verdad es que murió de un espadazo no se suicidó con la daga y dice a ver a ver cuéntame cuéntame esa historia de verdad y dice mira pues muy sencillo y ahora la versión ya teóricamente más objetiva dentro de la subjetividad la versión definitiva que cuenta el leñador es que murió de un espadazo después de la violación de Tayomaru a la mujer se puso a suplicarle vente conmigo voy a dejar esta vida te prometo que no voy a dotar a Vox bueno entonces la chica dice yo me afirio a Podemos es por ti cariño mío la chica se levanta y dice mira a ver ya estaba con el papanatas este y ahora está dispuesta a irme contigo pero es que no eres un hombre te acabas de rebajar en un momento a la altura del betún un hombre de verdad lucharía con con el otro por mí con espadas pero no se pondría aquí como un mindundi a decir cariño dejo esto dejo lo otro con una risa si encima se pone a hacer las mismas risas de Tayomaru estas simiescas de jajajajajaja total que entonces el samurái y la chica después de esta arenga que les está dejando a la altura del betún a los dos se miran los dos como diciendo y ahora tú y yo nos tenemos que batir en duelo por esta herpía bueno pues vamos allá vamos allá y se empiezan a batirse en duelo en un duelo que como lo definirías Vicente a ver una pelea en un patio de comercio peor peor es decir es entre cómico absurdo surrealista y y demente junto vale con toques de 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 jengibre de jengibre que es lo más malo que puede haber así junto todo batido y y tomado antes de las 12 para no transformarnos en un gremlin algo así porque vamos lo único que falta para que fuera peor es que se hubiera caído encima de la espada si si no no es que movimientos medio llorando los dos si si saltitos me muevo hacia un lado y hacia otro en plan de te voy a hacer una bicicleta rollo jugador de fútbol el principio es buenísimo están los dos los dos temblando chocan las espadas y salen corriendo cada uno en la otra dirección y encima creo que tayo maru mientras está corriendo tropieza y se cae al suelo y empiezan a dar espadazos al aire en plan de te mato que te mato que además para hacerlo todavía más ridículo kurasawa esta escena la hace sin música si 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 es de lo más utre hasta que punto no es deliberadamente cutre no no es totalmente cutre no no a ver es decir si lo quieres hacer mal no te sale tan mal evidentemente es decir no no puede ser es decir está mal no re mal hecho pero adrede y de tan mal hecho es cómico está perfectamente mal hecho pero es correcto es que es eso correcto correcto notas toda la absurdez de el momento que tayo maru decía no nos hemos batido en duelo o en un gran espadachín y tal al momento que dices tú vale y claro como no te puedes creer ninguna de las versiones cuál es la real la de tayo maru que luchaban muy bien los dos o esta que son dos tíos que no saben llevar una espada que la llevan porque sí que llega un momento que incluso los dos pierden la espada sí sí y de hecho gana tayo maru por azares del destino porque al samurai se le queda la espada clavada en un tronco no por azares del destino no porque es el más rápido sacar la espada sí porque él la saca y cuando la saca el otro va a sacarla no puede sacarla entonces se tira al sur y que se echa a llorar que se echa a llorar prácticamente y de hecho no le mata ni directamente le lanza la espada no de hecho sí sí y además es que va hacia él y va tirándole va tirándole arena en plan de a ver si con la arena lo mato o algo así yo estaba imaginaros muerte por enterrar imaginaos mi cara viéndola viendo esa escena y y y diciendo no no puede ser en serio que me estás contando que me estás comentando y fin y fin y fin hasta que llega el momento apoteósico del final de este samurái que es que tampoco es épico es que no lo han puesto es que no y volviendo volviendo a lo de antes cuando Tayomaru está contando su versión dice y bueno y le robé el caballo le robé el arco las flechas la espada que la vendí para pagarme el vino sí el vino o no y le preguntan y la daga esta de la mujer dice no había una daga pero no pues tendré que volver a buscarla algo así dice claro entonces una vez el leñador acaba de contarle en la puerta de Rasomón al monje y al peregrino su versión real que tenía miedo de contar delante del tribunal el peregrino le dice yo no te creo ¿cómo que no me crees? a mí no me engañas aquí falta un elemento que es la daga si tenías miedos porque seguro que la cogiste la robaste y la vendiste entonces empieza aquí todos a cuestionarse su moralidad unos a otros esto se ve acrecentado porque oyen unos lamentos detrás dentro de de los escombros de la puerta van corriendo todos y hay un bebé al que han abandonado con un kimono a modo de manta una bata manta japonesa una bata manta japonesa de hace 70 años hace 70 años hace 9 siglos claro y el peregrino este con toda su jeta coge la manta y roba a un roba a un bebé abandonado el único bien que tenía claro empiezan aquí a reprocharse la moralidad unos a otros tú has robado una daga no me puedes decir tal pero es que no es lo mismo porque no es lo mismo yo esto lo quiero pues lo cojo y aquí hay unas reflexiones que me gustan me gustaron bastante que dice el mundo es cruel y yo parafraseando dice el mundo es cruel y yo no de maldad todos somos fuentes de esa maldad y hay que ser egoístas para sobrevivir en este mundo dice al final todos todo el mundo ponemos excusas para justificar nuestra maldad pero al final lo que queremos es sobrevivir y acabamos siendo malas personas y deshonestas dice todos lo sois habéis sido Tayomaru el samurái la mujer y tú todos habéis sido egoístas y malvados para sobrevivir en este mundo lleno de mentiras y malas personas aquí obviamente Kurosawa está diciendo mira nos estamos yendo a la mierda a esta sociedad reflexiones que a día de hoy quedan muy bonitas en twitter pero que hace 70 años Kurosawa plasmó en esta película y la verdad que no me esperaba yo una moralina en esta película de estas dimensiones Kurosawa es profundo siempre si no pero es como si fuera la moraleja de la película tú piensas que en toda la película se está intentando buscar a culpables muy claros a personas malas de una forma muy clara muy concreta y al final lo que se dice es que no que todo el mundo posee una parte falsa una parte mala una parte capaz de traicionar una parte capaz de hacer daño al prójimo yo creo que va un poco por ahí si de hecho le mete un estacazo en un momento dado muy fuerte a la humanidad en general cuando está el monje hablando que nunca que estaba perdiendo la fe en la humanidad porque todo el mundo es malo y tal y es cuando cuenta lo de no aquí en Rasomón vivía un demonio que se fue porque vio toda la maldad que había en tanto hombre y dijo no tengo nada que hacer aquí básicamente hombre el demonio perdón que te corte acabo rápido el demonio pues es un shinigami que se ve si se ve ahí en el suelo la cabeza no pero me voy a poner un poco pegante pero estaba pensando antes que en cierto modo la película es bastante antirrusoniana es decir ruso decía que el hombre ruso defendía que el hombre es bueno por naturaleza pero parece que lo que nos está diciendo aquí era Kurosawa es que no que es que el hombre es malo por naturaleza y que al fin y al cabo es el hombre haciendo un esfuerzo que se puede convertir en bueno y creo que también Ruso hablaba del buen salvaje pero Kurosawa te está hablando del mal salvaje que es al fin y al cabo Tayumaru el cristianismo también parte de esa base es decir el cristianismo por el pecado original todos somos malos y nos tenemos que ganar la redención para acabar yendo al cielo según que ver que sea porque el catolicismo sí parte de esa concepción pero por ejemplo el calvinismo sí que parte de la concepción de que todos somos pecadores como el protestantismo calvinismo ahora con lo de los injertos en Turquía está a punto de desaparecer sí la verdad que es una religión que está en días de extinción sí que quería hacer una apuntación Manel en cuanto a lo de la redención que sí que la vemos en esta película por parte del leñador exacto y esta es la segunda moralina la que te deja el rayo de luz esperanza además mira no me fijé pero es posible que pare de llover cuando correcto es el momento en el que deja de llover y luego ya se va pues tenía toda la pinta lo he dicho lo he lanzado al aire pero me lo imaginaba porque vemos que una vez tanto el monje como el leñador se quedan atónitos por la hostia de realidad que el el peregrino les ha dicho pues vemos como que el leñador con el bebé en los brazos se le acerca el monje no es no es al revés el monje tiene el bebé en los brazos y ves la preocupación que tienen en su rostro y entonces llega el leñador y le dice no no te preocupes yo en casa tengo seis hijos le dice tú también le vas a robar a este niño y dice no yo simplemente me lo iba a llevar porque en mi casa tengo seis hijos y uno más no se va a notar cuando tienes seis ya uno más uno menos sí donde caben dos caben tres y donde caben diez caben dos eso es y ahí es donde el monje dice bueno no está todo perdido ahí podemos tener fe en la humanidad y nada y así se acaba la película y como dices tú se va la lluvia sale el sol al final la lluvia nos damos cuenta la lluvia es algo que te fastidia el día te jode el día te moja te molesta que al final es la metáfora de la gente que está en la puerta de Rasomol que son la moralidad más cruda del ser humano pero en cuanto llega lado bueno de la humanidad sale el sol es aquí lo que curiosabanos quiso decir bueno es una de las múltiples interpretaciones que se pueden hacer aparte que es lo de siempre la luz es buena la oscuridad es mala sí tal cual tal cual eso desde desde el principio de los tiempos claro y nada yo creo que la peli la podemos dar por zanjada y recomendarla muchísimo querías hablar del efecto Rasomol sí eso pero al fin y al cabo ya hemos estado hablando de ello y parece que en la propia psicología existe el término de efecto Rasomol y luego también se puede llevar muy bien todo esto a los a los a los juicios tal y como se ve en la película los juicios es decir frente a un hecho el propio juzgador tiene que verse ante múltiples versiones y muchas de ellas completamente contrapuestas entre sí los que hemos estudiado derecho que somos juristas como Manevi y yo hemos estado en juicios y eso lo hemos podido ver perfectamente como en un robo tonto en mitad de la calle existen posiciones completamente contrapuestas y ahí tenemos el efecto Rasomol sí y bueno aquí podríamos ponernos a hablar de muchas realidades a día de hoy pero bueno no vamos a no será hoy el día ni ahora el momento en el que hablemos de ello yo como quiero cogerlo por costumbre ya os lo he dicho antes quiero que me habléis cada uno una breve reseña de algún producto sea lo que sea que os apetezca comentar entiendo que no os habréis preparado nada pese a que os he avisado pero sí que quiero que me digáis algo ¿empezas tú Vicente? pero ha sido tarde a ver fue un producto pues no sé ahora mismo no se me ocurre no se me ocurre nada no sé que no sé si llegamos a comentarlo sí sí que lo comentamos en otro podcast lo que yo dije pero bueno en en referencia en referencia ya que estamos con con esto del de cine oriental y aquí no curioso y todo esto creo que todos tendríamos que que leer un poco pues eso de cultura cultura oriental ¿vale? entonces por ejemplo el camino del busido en este caso sería sería algo así que es el camino del samurái hay muchos libros ¿vale? y luego está el libro china no me acuerdo el el título lo tengo en la mente y me acordaré seguro de de un libro chino que no me acuerdo ahora mismo en cuanto me acuerde lo diremos y lo meteré ahí ahora de hecho lo voy a buscar yo ahora vale ya está es que al final al final me viene ¿vale? el libro de de Sun Tzu ¿vale? si todo el mundo si no lo conoce hay películas hay una película que se titula igual que es el arte de la guerra lo que es un libro muy interesante como yo bien yo me estuve leyendo el Tao del Yet Kundo es un libro algo así y es mucha mentalidad oriental que si se aplica a occidente creo que podríamos mejorar la vida la vida occidental con pensamientos orientales no ser tan radicales como los orientales pero es como el yin y el yang darnos un baño de esa cultura darnos un baño de esa cultura y sacar todo lo bueno de esa cultura es decir el yin y el yang todos lo conocemos todos sabemos que dentro del yin hay un yang y dentro del yang hay un yin pues la cultura occidental tendríamos que tener dentro de esa cultura occidental algo oriental para que nos complementara y poder ser un poquitín más más humanos que es al final lo que intenta buscar Akira Kurosawa con esta película que salga la humanidad buena también Akira Kurosawa creo yo que lo que también pretende es ponernos a todos a París y decirnos da igual que os creáis que son buenos no lo sois claro claro Moli algún producto yo os recomiendo siempre 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 cerveza de la marca que sea cerveza siempre quieres ir a una película cerveza leer cerveza queréis designar cerveza ya está lo veo bien pero más allá de eso sí audiovisual escrito algo escrito también voy a por un libro antes he mencionado que el libro de Rashomon y otros relatos era de la editorial de Anagrama y sencillamente corregirme y decir que es de la editorial Satori 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 y recomendarlo corto postísimo vale y aquí Javi nos va a recomendar un coronavirus no señor pero bueno siguiendo un poco la dinámica hasta de la sobreactuación yo creo que voy a recomendar Kung Fury es un cortito cojonudo buenísimo sobreactuado más no poder tirando al cutre pero cutre guay y si queréis hablamos un día de él está guay me gustaría de hecho ayer me dijeron un nuevo corto subido en youtube de los creadores de Kung Fury podríamos hablar sobre los dos me parece correcto además que de Kung Fury se llama en muy poco espacio de tiempo hace muchísimas referencias se llama Turbo Kid bueno yo aquí os he preguntado me habéis dicho cosas muy genéricas espero que los próximos días las próximas grabaciones me traigáis cosas más concretas y más dispares porque yo tenía pensado hablar de una serie de hace muchos años de la MTV llamada Death Valley no sé si os sonará sí es una serie pensaba yo esperaba que hablarais uno pues mira yo este videojuego yo este libro yo esta película no que dijerais no sé pues no día sed más concretos por favor cosas más concretas tangibles bueno perdón sí perdona no 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 es que me has abierto un melón y creo que deberíamos dedicarle un día a series en TV vale me parece bueno no sé qué se puede sacar de ahí pero Celebrity Deathmatch no sé cuál es ese ah vale ya la de los muñejos de plastelina por ejemplo bien pues hay más hay más pero es lo que se me viene a la mente pues Death Valley es una serie grabada a modo de documental con cámara al hombro que cuenta la historia de que en el valle de San Francisco han aparecido no se sabe cómo vampiros hombres lobo y zombies entonces hay una brigada especial de la policía que se dedica pues a controlar la situación y enviar a un periodista a seguir como equipo de investigación policías en la calle pues con programas de estos pues un periodista que sigue a esta brigada de policía un poco de racing no 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 porque tiene mucho humor ese día aprovecharemos también para hablar de Abraham Lincoln cazador de guantes película pues me reparto está bien me gustó porque los hombres lobo son gente pues como si estuvieran enfermos y tienen que llevar un control van a su casa a comprobar que en una llena estén en casa y demás si si agente me quedo aquí toda la noche bien los vampiros son como si fueran los los fiesteros que hacen sus raves sus fiestas pero tienen prohibido alimentarse de personas aunque hay personas que se dejan seducir y demás y los zombies están por ahí y son zombies de toda la vida eso sí que hay que acabar con ellos y matarlos a ver me parece bastante si a mí no bueno espérate es que hay una es que te la veo y la subo a película ¿cuál? y de repente llegaron los marcianos sí esa es muy buena yo la he visto esa la he visto y me gustó es muy buena dice a mí me gustó hablaremos de de esa también es que tiene una vertiente muy parecida a esto sí 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 solo que esa se toma más en serio que se toma más en serio la película tiene un guión más serio a ver si tú lo dices que eso se puede tomar en serio hombre claro que es como que vayas al supermercado a comprar cerebros enlatados para darse a los zombies no se toma en serio a sí mismas esa película lo que yo te digo es de cachondeo pero aún así castores zombies también sí pero bueno también otra serie que esta sí que es sí que es moderna y es de Netflix Kingdom sí esa la vi la de los coreanos sí entonces está muy bien yo lo siento por darle que a mí hay zombies yo compro todo lo que haya zombies viajas en el tiempo y zombies te lo compro ¿cómo los llamamos? ¿regresa al futuro? ¿dog zombie? ya por favor ¿cómo los llamamos? van bombis zompiros creo que van a pegarse ¿cómo los llamaríamos? ah estos ya veremos en la segunda temporada cómo se comportan porque aún no se sabe muy bien son son habrá segunda temporada ojo la serie de la serie de Blade era muy buena y dijeron que iba a haber que iba a haber continuación y la serie de Blade se quedó en el primer pero Kingdom yo cuando la vi creo que ya estaba el problema fue ese creo que ya estaba confirmada la segunda temporada de Kingdom cuando emitieron la primera pero bueno yo no le daría más vueltas a esto yo recomiendo esto aquí Alejandro ha recomendado otro libro Vicente ha recomendado invoirse de la cultura oriental por supuesto y Javi ¿tú qué habías recomendado? un poquito de sobreactuación Confusing de acuerdo pues nada muchas gracias os agradezco que hayáis venido cuanto más gente nos juntamos esto queda mejor y nada espero que podamos volver a juntarnos cuatro personas o al menos tres o cinco o cinco si llega el caso tenemos ya varios fichajes ahora solo falta cuadrar horarios para poder quedar ahora solo falta engañarlos para que vengan así que bueno Alejandro gracias por venir gracias a ti por invitarme Vicente muchas gracias a todos por dejarme compartir con vosotros esta mesa y Javi para mí es un placer un día más aprendo de vosotros pues está bien entonces muchas gracias a todos si hay alguien escuchando estos audios y nada nos vemos nos oímos próximamente adiós pues hasta aquí nuestro primer podcast espero que lo hayáis disfrutado que os haya gustado quiero pedir disculpas por las carencias técnicas y por nuestros errores de novato que supongo que seguiremos arrastrando durante un tiempo aunque me gustaría corregirlos lo antes posible en cualquier caso tened paciencia y escuchad los próximos audios no sé con qué cadencia iremos publicando los podcast quizás semanalmente quincenalmente o incluso una vez al mes es complicado aunar horarios con los colaboradores en cualquier caso sí que quiero comunicaros que continuamos con este podcast y seguiremos sacando la música que ha sonado en este podcast pertenece a los artistas Scott Holmes Dubology y Sonic con dos n's y una k todos los temas son libres de derechos de autor es decir tienen licencia Creative Commons salvo la canción que habréis escuchado al principio y que está sonando ahora si escucháis este podcast en iVoox que se trata del tema Biggie Biggie Hole del grupo italiano Windrose que nos ha autorizado expresamente para usar esta canción en nuestro podcast sin más suscribíos a este canal seguidnos en twitter en arroba el palacio enano si creéis conveniente escribidnos a el palacio enano podcast arroba gmail.com y descargaos el próximo podcast hasta pronto enanos